El Juzgado Cuarto Penal Municipal, con fusiones de control de garantías de Valledupar, envía a prisión a un adulto mayor identificado como Delio Villamizar Díaz, de 64 años, por presunto abuso sexual contra su nieta de 8 meses de nacida. Según la Fiscalía General de la Nación, la investigación comenzó debido a una denuncia que instauró la madre de la menor, quien señaló que su hija tenía cambios fisiológicos, hecho que la obligó a llevarla a un centro asistencial donde notaron que tenía desgarre en sus partes íntimas. Asimismo, se conoció que la niñera de la víctima había notado los inusuales comportamientos y se los habría comentado al padre de la bebé, motivo que indujo a la progenitora de la menor a diligenciar el proceso judicial contra el sindicado, generando que capturarán al presunto violador en el barrio Primero de Mayo, en la capital del Cesar. La madre de la menor refiere que su otro hijo hace señalamiento directo del señor y, posteriormente, la niñera es quien da cuenta que el día de los hechos estuvo en el inmueble el ciudadano. Es así entonces que a partir de esos elementos se vincula la inferencia razonable de autoría, dijo la juez en la diligencia de medidas de aseguramiento. Ante el aberrante hecho, el fiscal del caso le imputó los delitos de actos sexuales con menor de 14 años y acto sexual violento, ambos agravados por el parentesco, los cuales no aceptó. ¡Aníbal Luque para el Consejo! Ellos ya lo decidieron. Únete a la campaña Aníbal Luque Jiménez, al Consejo Partido Verde número 15. Estoy apoyando al candidato Aníbal Luque porque es una persona nueva, con ganas de trabajar por la ciudad, un gestor comunitario, un amigo, una persona que trae propuestas muy buenas en educación, salud, bienestar. Le doy las gracias a todas aquellas personas que me acompañaron y a las que no han llegado, que se unan a la campaña y a los que están escuchándome que todavía no he llegado a sus casas. Allá estaré visitándole, pidiéndole su voto de opinión, su voto de confianza y le aseguro que seré su gestor comunitario, marcando Partido Verde número 15. ¡Gracias! ¡Gracias!